Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Obras México, el canal donde podrás ver noticias sobre proyectos de México y muchos otros temas. Antes de comenzar con el video, te agradecería que dejaras un like. Si quieres ver más contenido así, suscríbete, ahora sí comenzamos. Hace tres videos en un top de proyectos de Culiacán mencioné el mega desarrollo City Place Culiacán. Sin embargo, no es el único desarrollo de este tipo y nombre que se construirá en el país. En esta ocasión, de manera muy rápida y concreta, vengo a hablarles de City Place León. Como lo leíste en el título del video, así será el megaproyecto León City Place en Guanajuato, México. Se trata de un desarrollo de usos mixtos que se perfila ser uno de los más grandes de la ciudad, ubicado a escasos metros del desarrollo City Center, en el Boulevard Morelos, casi esquina con Adolfo López Mateo. Actualmente estos predios ubicados en el Boulevard Morelos son una zona de consolidación urbana, por lo que se tiene proyectado construir en densidad. El proyecto se construirá en un terreno de 32.248 metros cuadrados. La superficie total de construcción será de 112.600 metros cuadrados. Además, tendrá torres de 7 niveles de oficinas corporativas, con una superficie total de 45.900 metros cuadrados. Un centro comercial de 32 locales y 2 pisos, con una superficie total de 14.000 metros cuadrados. Torres residenciales de 15 niveles y 168 departamentos, con una superficie total de 35.700 metros cuadrados. Y por último, un hotel business class con 200 habitaciones en una torre de 15 pisos, ocupando una superficie total de 7.000 metros cuadrados. Lo último que se supo del proyecto fue que la Comisión de Desarrollo Urbano aprobó la asignación de uso de suelo para servicios de intensidad a las empresas desarrolladoras. Sin embargo, el master plan fue cuestionado por regidores integrantes de Morena y del Verde, pues planteaban la necesidad de examinar y conocer el impacto vial que tendría este desarrollo habitacional y comercial. Esto sucedió a inicios de marzo 2021. Ok, es todo por hoy, el video ha finalizado, espero les haya gustado. Me gustaría saber qué te pareció el video, qué te pareció el proyecto. No olvides suscribirte, activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Si es posible compartir, dar un super like y comentar qué te pareció. Sin más que decir, me despido y nos vemos después. Bye. ¿Qué te pareció el proyecto? ¡Gracias por ver el video! Gracias.